El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis brothers, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuentan? ¿Qué es su vida? Muchachos, miren con quién me encuentro el día de hoy, la Longsing GP300 año 2024, mis brothers. Esta no es 2023, esta no es la versión del año pasado, esta es la versión del futuro, la versión 2024. Aunque estemos en el 2023, sí puede haber una 2024, y aquí está el ejemplo, mis brothers, está aquí esta niña en color rojito. Entonces muchachos, el día de hoy vamos a dar a conocer todos los detalles de esta moto. Características, ficha técnica, consumo, precio, dónde la pueden conseguir, aquí en la ciudad de Cuenca, que por fin llegó la marca Longsing aquí a nuestra querida ciudad, que ustedes saben viendo. Yo siempre andaba buscando Longsing por todo lado y ahora que por fin la tenemos aquí en Cuenca, puede ser grande. Hay que aprovechar. Dos datos curiosos antes de empezar este video. Esta moto junto con la Longsing CR6 comparten prácticamente el mismo motor. Y a su vez, esta moto comparte el mismo motor con la Kawasaki KLX300. Así que si ustedes buscan repuestos en Kawasaki para la KLX300, con toda tranquilidad pueden utilizar el embrague, la caja, el cilindro, todo de esta motocicleta y ponerle ya sea a esta Longsing GP300, o a la CR6 o a la Rally 300. Así que mis bros, mis adictos y adictas a las motos, ya saben primeramente cómo dice, veamos con nuestra intro y así comenzamos con este video. Muy bien mis brothers, entonces, ya saben que si quieren comprar cualquiera de estas motos, abajo en la descripción les dejo el contacto. A mí sígueme enfocando. Muy bien muchachos, vamos a empezar. Pero antes, ya saben, si quieren comprar cualquiera de estas motos, Longsing, Daytona, Tunder, un sinfín de motos, de marcas, Factor y todas, pueden escribirme. De hecho, hasta eléctricas de mi Pokémon Alley, por favor, todas esas de allí son eléctricas. Me pueden escribir al número que les dejo abajo en la descripción de este video. Igualmente, el precio de esta moto, les dejo abajo en la descripción de este video. Mis brothers, ahora sí comencemos hablando de su motor. Tenemos aquí un motor de alta compresión, con un doble árbol de levas a la cabeza, cuatro válvulas en su cilindro, caja de seis marchas, aparte tiene filtro de aceite, tiene radiador líquido. Es una moto completita. De genera una potencia de nada más y nada menos antes del cilindraje. Real de 292.5 centímetros cúbicos. De genera una potencia de 30 caballos de vapor, un torque de 26,5 newton metro y una velocidad máxima que oscila los 150 kilómetros por hora. Oye, yo lo veo bastante bien para una moto que cuesta menos de 4 mil dólares, incluso menos de 3 mil 500 dólares, a veces se lo pueden conseguir. La verdad, yo lo veo súper bien. Entonces, muchachos, ¿ustedes quieren una moto de pista? ¿Están buscando una moto para sacar allí pinta? Esta de aquí, si no hubiera dudas, es la mejor opción que pueden conseguirse. Vamos a hablar ahora sí de lo estético, ya que en cuanto a datos técnicos sería todo. Carta mencionar que a esta moto le pueden poner cualquier gasolina. Si quieren ponerle eco, adelante. Quieren ponerle super, adelante. No hay ningún problema. El aceite es recomendado por la marca Bogue, que a su vez es la misma marca que Lonsen. Bueno, es una submarca de Lonsen. Es un SAE 10W40 con un APS-G en adelante. Ojo con eso. Hablando ahora sí de datos estéticos, tenemos adelante nuestra farola doble, con estas pestañas LED muy bonitas. Algo que quiero que noten, miren esto. Tiene aquí este corte, esta punta, que le da su toque, la verdad. Aquí su cúpula en áctico transparente, para que en caso de que quieran agarrar velocidad, suben a la moto y pegan la cabeza a esta parte y pueden allí ir viendo a través de la cúpula. Entonces, sea de paso, ¿no? Les hablo de la comodidad. Es una moto que, a ver, tiene una postura agresiva. Es una postura R. Es una postura que lleva tu espalda hacia la parte frontal. No es una postura así como una doble propósito o una naked, ¿no? Esta es una postura más agresiva. Es una postura que te invita a que tomes las curvas. La que te invita a inclinarte. Te invita a que tú te metas en una pista, en un circuito. Y, oye, te pongas a competir contra las Factory 370. Que, oigan, aquí también vendemos Factory 370. Así que, no es por nada. Solamente es un chiste, digamos. Entonces, los espejos van en esta zona de la moto. Los espejos bastante estéticos. Si nos vamos por el tren posterior, muchachos, tenemos aquí unas horquillas invertidas. Con un diámetro de 41 milímetros y un recorrido de 110 milímetros. Adelante tiene una llanta de la marca Cordial. Cuya medida es 110 de ancho, 70 de alta, en un rin de 17 pulgadas. Dato extra, esta llanta no lleva tubo. Y está acompañada por este disco de freno. Mordido por esta pinza de anclaje axial con dos pistones. Un disco bastante grande de 290 milímetros. Tenemos aquí sus plásticos laterales. En esta zona están las direccionales de la moto. Unas direccionales bastante bonitas, bastante llamativas y bastante vistosas. La iluminación de esta moto es totalmente LED. O sea, no hay nada halógeno en esta moto. Todo es LED. Aquí tenemos los estribos del conductor. Posa-pies, pedal de freno. Tenemos el tubo de escape con su catalizador. Esta moto tiene Euro 3, aunque ustedes no lo crean, viene con Euro 3. Y tenemos los estribos del acompañante. En la parte de atrás tenemos una llanta de la misma marca Cordial. La medida de este neumático es 150 de ancho. 60% de alto en un rin de 17 pulgadas. Un neumático bastante alto. Y está acompañado por este disco de freno. Mordido por esta pinza axial de un solo pistón. El basculante es un cuadradito convencional normal. De este lado tenemos la Catalina, que es paso 5-20. Su cadena viene con Orin. Es decir, es una cadena que va a durar mucho. Y algo que casi olvido mencionar es el monoshock de la parte posterior. Que se agarra en tres puntos. Es un monoshock. Oiga, se ve bastante bien. Para terminar, caja de seis marchas. Su pedal de cambios. Primera para abajo. Las demás hacia arriba. Por la parte posterior, muchachos, tenemos el porta-placas. La luz que ilumina la placa. Sus direccionales. Un guardafango, ¿no? Que va anclado casi a la rueda. Y la parte de la luz de stop. Esta parte se ve bastante limpia. Tenemos aquí las agarraderas del acompañante. El asiento del acompañante. Y el asiento del conductor. Vamos a los mandos, mis brothers. En cuanto a mandos, tenemos aquí el embrague. Que esta cosa es mantequilla, muchachos. Tenemos las direccionales. El claxo. Luces altas y bajas. Y la luz de hacer señales. Junto con su extrangulador o choque. Muy viejo. Errores técnicos. Errores técnicos. En esta zona tenemos el acelerador. Con el cortacorrientes. Las luces guía. Las luces principales. Y el starter o encendido eléctrico. Preno delantero en esta zona. Y ojo. Aquí tenemos un puerto USB. Para que carguen sus dispositivos. Que ya les viene de serie. Un puntazo, la verdad. El tablero con sus dos botones. Que les indica las revoluciones. La marcha en Granada. La velocidad de la que están yendo. El kilometraje total. Y el kilometraje parcial. Todo respecto a la moto. Ah, y su switch. Donde encienden la moto. Y pueden bloquear la dirección. Así que mis brothers. A ver. Así que mis brothers. Esas son las características. De esta moto. De esta Longsing GP300. Año 2024. Cuéntenme. Que les parece esta moto. Se la comprarían. No se la comprarían. Háganlo saber todo. En la caja de comentarios. Yo como siempre. Sin nada más segregar. Aquí me despido. Ya saben que soy yo. No soy tío de Cuarra. Y desde aquí les recomiendo. Que manejen con precaución. Que alimenten a los animalitos. De la calle. Ya saben que nos vemos en la ruta. Chao, chao. Será pero me abrocho esto. No, pues si no se ve feo. También. Ahora sí. No va a ir. Adelante. Se tiene una llanta de la marca Yuashin. La noche es cordial. Cuya medite 110 de ancho. 110 o 120. Alvin, te dijiste las agarraderas del conductor. Que son las agarraderas del conductor. Lo tenemos aquí. ¿Cuánto lleva de grabación? 9. Ya. 10 o 11 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 Gracias por ver el video.